Héctor Blasi integra la ONG Familiaria de Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata. Héctor, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. ¿Puede? 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 Hay algo que mete un ruido ahí, chicos, pero... No sé, ¿tenés algo encendido, Héctor? ¿Una radio cerca? ¿Algo? ¿Alguien está escuchando una radio policial? No, eso es una radio policial. ¿Alguien está escuchando una radio policial ahí? A ver si podemos... Héctor, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí, justo, algo habré tocado que se... Sí. Se explica otra aplicación. Bueno, bien. ¿Puede el COM en tiempo real hacer algo para que se detenga a un imbécil que va a 180 o 200 kilómetros por hora por la costa para terminar en un siniestro que se lleva dos vidas, como ocurrió en la madrugada del sábado? Es precisamente, digamos, mi crítica, ¿no?, de todo esto, porque en realidad es que en tiempo real, si hay alguien controlando alguna cámara, obviamente de que puede avisar, digamos, para que intercepten ese vehículo, y en la cual no es que recorrió, digamos, 10, 15 cuadras. Hizo muchos kilómetros, porque sí, es por lo que tengo entendido, que salió de los bolichos de Praya Grande y llegó hasta Constitución y la Costa. Bueno, estamos en un problema, ¿no?, en la cual si no hay controladores de las cámaras, y realmente interceptar a esa persona haciendo toda esta clase de desmanes, no sé si llamarlo desmanes o cómo llamarlo a toda esta actitud, ¿no?, en la cual está haciendo absolutamente todo mal, tras creyendo todas las vidas y por haber reglas que norman el tránsito, y en la cual, bueno, en definitiva, termina en lo peor, que es matando dos personas, ¿no? Sí, una cosa monstruosa, ¿no? También es increíble la dinámica que tuvo el evento, porque, es decir, impacta, no sé, algunos dicen la rotonda, otros dicen que fue contra el cordón del cambio de mano, pero lo cierto es que vuela, atraviesa toda la rotonda y va a impactar ahí, he escuchado un par de audios de gente que estaba en el lugar, que dice que lo vieron volar como un misil, y bueno, y el destino que se llevó la vida de esta vecina y este hombre de Santiago del Estero, que vino a trabajar aquí el verano entre nosotros, ¿no? No, no, tal cual, tal cual, yo ayer pasé por esa zona, vi el poste, vi, digamos, lo que quedaba sobre el césped, ¿no?, y la verdad que es de terror, ¿no?, es impresionante, solamente de ver lo que estamos acostumbrados a ver siniestros viales, es impresionante, te lo puedo asegurar, ¿no?, en ese sentido, y que lamentablemente no haya sido interceptado, no haya sido visto, después me muestran en una cámara de seguridad cómo va a la velocidad que va, y muchas veces después es lo que decimos nosotros, ¿no?, de que, a ver, ¿de qué sirve? De que me muestran una cámara de seguridad que lo firmó cuando no fueron capaces de detenerlo en su momento. Bueno, es parte de, yo creo que de todo lo que hay que resolverse, yo se lo he dicho a los funcionarios, yo no sé ya a veces que íbamos a, ni digo que me tengan que hacer caso a mí, pero los hechos demuestran que en el COM hay que cambiar el criterio del personal que está, tiene que haber personal entrenado profesionalmente para mirar, tienen que tener la vocación de mirar, de observar, ¿no?, y me parece que esto de que, bueno, después que pasan las cosas, te muestran el video, no contribuye a lo que se supone y se dice era el objetivo de haber armado semejante estructura, ¿no? Tal cual, tal cual, ¿no?, porque acá nos venden una cosa, como quien dice, mirá, esto lo hacemos por prevención, y si realmente después no está el recurso urbano para, digamos, generar esa prevención que dicen, todo lo que se muestre después ante un hecho como de esta característica, ¿de qué te sirve? No le sirve a nadie. Y mucho más, por ejemplo, a nosotros que estamos, que lo hemos pasado, lo hemos vivido, y somos familiares de víctimas, y bueno, genera, sinceramente, genera indignación, genera bronca todo esto, ¿no? Sí. Te mando un abrazo, muchas gracias, muy amable, buena jornada. Muchísimas gracias, José Luis, un saludo a vos, a toda la audiencia, y gracias por el espacio que siempre nos estás dando. Bueno, muy amable. Bueno, continuamos en un instante nosotros, sí, pero antes...